salir bueno amigos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno esta vez como pueden ver cambiamos de texture pack tenemos uno que es como medieval se ve bastante guapetón o sea ven 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 esta armadura y este es de iron tengo por ahí una parte del vídeo donde obtuvimos este este es un pico de diamante pero vaya no se ve cuando obtuvimos el pico de diamante por aquí tenemos dos de diamante más que esto los vamos a guardar para la mesa de crafteo pero para la mesa de crafteo obviamente necesitamos tener creo que un libro pero vaya tenemos aquí cuero y necesitamos algo de como se llama de obsidiana entonces vamos a ir a la zona donde encontré lo que es mi mi diamante que en la parte de abajo tenemos más bueno en la parte de abajo había obsidiana y bueno vamos para allá lo malo es que no tenemos nada de comida no tenemos nada de comida de hecho no me he puesto a plantar nada y como pueden ver tengo muy poquita barra de saturación de hecho voy a intentar poner este vaya se me dañó la grabación o sea al momento de estar hablando como que se entrecorta de hecho he subido uno o dos vídeos que están así medio entrecortados y vaya no no quería subirlos pero ya no tenía material para subir entonces traté de que se escuchara lo menos posible dañada la grabación o se intente recuperar el máximo material posible pero vaya aún así se dañó algo y vaya como que no no está bien eso no pero dije bueno entonces ahorita por eso me cambié de texture pack este texture pack parece ser que es un poquito mejor vale vamos a controles quitamos el salto automático y hace que no se trabe tanto ven aquí donde está esta zona encontramos un lago por así llamarle lo malo es esto encontramos este lago entonces lo malo de aquí es que obviamente no tenemos aquí este tanta piedra ahorita tenemos que conseguir algo de piedra aquí y bueno vamos rápido rápido a salir ok ahora vamos a poner esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí necesitamos dos de dos de piedra que de hecho yo no sé por qué estoy batallando allá aquí encontramos el diamante por aquí lo encontramos no recuerdo bien la ubicación pero bueno vamos a utilizar este pico porque vaya para no gastar el de diamante no o sea hay que hay que guardarlo un poco y bueno vamos a conseguirnos les digo lo que es una mesa de encantamientos más que nada para poder encantarnos picos de aunque sea de iron y poder avanzar un poquito más rápido a la hora de minar no y bueno descubrí o sea en verdad encontré muchas cosas guapas mientras estaba haciendo los otros dos vídeos y que este y fuera de cámaras también encontré muchas muchas cosas guapas que en verdad me gustan bastante acerca de esta versión o sea hay una mesa que es un cortador de piedra no sé en qué versión lo metieron para que no me vengan ahorita a decir ah es que eso no es de esa versión es de no es de la 1.14 es de la 1.12 es de la 1.13 o así no sé de qué versión sea pero en la versión en la que estoy actualmente hay un cortador de piedra que está muy guapo antes no existe eso y un ejemplo ahorita puedes hacer este a la entrada de hecho ni siquiera les mostré la entrada de la mina ahora nada más que obtengamos los 4 de oxido uy vean hay un esqueleto hay un esqueleto tenemos que iluminar porque yo tengo los 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 fp los fp si tengo la iluminación al máximo entonces a mí en teoría vean hay bloque de lava aquí de lava de magma entonces yo tengo la iluminación al máximo entonces prácticamente no me afecta la cuestión de la iluminación pero vale vamos a salir un poco recuperamos un poquito esto y vamos a entrar aquí podemos salir vamos a ver en esa exclusión vean esa exclusión que guapa se ve esa explosión y guapa se ve esa explosión ahí este uy 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 no 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 es que vamos a morir vamos a morir o sea literal si vamos para allá vamos a morir o sea no tengo no tengo como protegerme de los del creeper del esqueleto más que nada o sea vale tenemos que ir avanzando poco a poco vamos no 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 Ahí poco a poquito, eh, poco a poquito Poco a poquito, poco a poquito, eh, estamos a punto de morir Vale, nos cargamos uno Unos cuantos Unos cuantos, uh, genial Ese, 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 ese creeper Eh, ¿vieron esas explosiones tan guapas? Ese creeper nos salvó Prácticamente la vida y Bueno, tenemos que iluminar aquí Tenemos que iluminar de De ya, porque Aquí, esa de estar bajando A cada rato y no estar Iluminado esto Nos van, nos van a matar a un En una de esas nos van a matar Algunos mobs, eh, y vale, luego que nos quedamos Sin espada, entonces vamos a ir avanzando Por aquí rápido, espero que no me salga ningún mob Estoy a un hit, o sea Me da un esqueleto, un flechazo Y me mata, un flechazo Aparte de eso no tenemos comida Y ya no tenemos comida en la parte de arriba, eh Tenemos que hacer un cultivo, porque Este, una granja de cultivos Porque no veo que llegue a haber Animales cerca por aquí, entonces Necesito hacer un cultivo de Trigo, aunque sea Vean esto, que guapo Que guapo se ve esto Esta entrada de aquí Y, eh, estos bloques Los hice en la cortadora Ojo, antes Podías hacer esos bloques Pero lo que no podías hacer A lo mejor Era poner aquí esto Y hacer un bloque Directamente, o sea Antes no se podía Ahora ya, si Un ejemplo Yo tengo lo que es Esta piedra de aquí Y digo, quiero Me hace falta un ladrillo Antes podías hacerlo Pero tenías que venir aquí Y poner seis Y te daban Creo que seis o menos Pero ahorita Vienes y pones uno Ah, me hace falta uno Pum Lo hago Y ya Y ya Ah, que no quieres Este, tienes tu piedra cocinada No la quieres hacer en bloque O sea Necesito uno de estos Nada más Ah, pues lo hago Ah, que necesito uno de estos Lo hago Una escalerita Pues la hago Y ya no tuve que craftear Lo demás Y está genial Eso está Muy Y aparte de eso Un ejemplo Antes la de ahorita No te servía nada más Que para pulirla Ahorita puedes Tenerla pulida Hacerla igual en bloque Así Las slabs Las escaleras pulidas Y todo esto No, no, no Está, está mega genial Esta versión Está muy Muy, muy genial Vean No tenemos comida No es mentira eso De que no tenemos comida No tenemos comida Por aquí hay que añadir azúcar Vale Bloque de magma Por aquí No hay comida Literalmente No tenemos nada de comer Nada Tenemos carne de zombie Pero la carne de zombie Vaya Me va a tocar Me va a tocar comer carne de zombie Porque no te La puedo cocinar No la puedo cocinar Vean Esto Esto es una fogata Las fogatas Las puedes utilizar Para Vean Ahí voy a regenerar algo No mucho Pero voy a regenerar Un poco de vida Las puedes utilizar Para cocinar Sin necesidad de utilizar El horno Puedes poner varias Y puedes poner cuatro Una, dos, tres, cuatro Lo malo es que si te subes Te bajan vida O sea Te queman Pero está muy Muy genial Vamos a hacer nuestra mesita De De encantar Creo que si nos va a dar Nada más necesitamos Un libro Vamos Y A ver Necesitamos Ya tenemos la obsidiana Vamos por los diamantes Los diamantes Si no estoy mal Son así Esto Es así Y Voila Mesa de encantamientos Genial Genial Ahora La mesa de encantamientos ¿Dónde la ponemos? Para quitarla Recordemos que necesitamos Un pico con toque de seda Pero Este Fuá Bueno Vamos a ponerla ahí Y un ejemplo Este No me quiero encantar Este Actualmente Necesito más Este Poner más librerías Y todo Para poder encantarlo bien Pero Vaya Yo siento que Un ejemplo Una Una Hachita Vamos a encantarnos Una Una hacha Por ejemplo Y Eficiencia O sea La puedo encantar con A ver Aquí Lápiz Esta te puede dar Más encantamientos ¿No? Vale Nada más te dio uno Me quitó más experiencia Pero bueno Ya empezamos a tener Cosillas encantadas Bueno Tengo una ballesta La ballesta No sé si la puedes encantar Uuuu La puedes encantar Perforación No sé para qué sirva Ese encantamiento De perforación Pero Me hice una ballesta Porque Vean Estaba Estaba checando aquí Todas las cosas Que puedes craftear Y un ejemplo Estaba viendo por aquí Y vi la ballesta Y dije What? Una ballesta Y dije Es como un arco Pero O sea La ballesta Un ejemplo Le doy aquí Le doy aquí Recargas la ballesta Y la tienes lista Para disparar O sea Si yo hago esto Pum La dispara Y está genial Está hiper genial Eso Está hiper genial Entonces me puse a ver Más mesitas Para craftear Y un ejemplo Encontré el soldador Encontré este ¿Qué más encontré? Este El de composta Un ejemplo Antes Si tenías Un ejemplo Ibas por ahí Y te encontrabas un rosal Lo tirabas Ahorita Pum Le das aquí Y puedes generar Polvo de hueso El tinte No sé si lo puedas tirar El tinte no Pero A ver Un ejemplo Esto Las amapolas Creo que sí A ver Sí Y un ejemplo Semillas de trigo Las te empiezas a tirar Y vean Ahí de repente Se empieza a generar Polvillo de hueso Que A ver Tengo algo más Para tirar Un ejemplo Esto Pum Y vean Me da polvo de hueso Que dices Vaya No es mucho Es un polvito de hueso Pero Vaya Toda tu basura que tenías La puedes tirar acá También encontré esto Un telar Pero no sé para qué funciona Este no he checado Encontré un barril El barril No sé para qué sirve Siento que es como un cofre ¿No? O sea No le veo la verdad La utilidad Y bueno Vean Esto está Está genial Vamos a A salir A traer Es que Ya sé que voy a hacer Voy a hacer una granja De De pollos Pero para eso Necesito Este Iron Y necesito Algunas semillas O Vamos Porque Vaya No es como tal Una granja De pollos Es una granja De De ¿Cómo se llama? Va a ser una granja De Uy ¿Cómo se llama esto? De Vale Vamos a agarrar aquí Algo de De piedra Vamos al cortador Y vamos a ponerle aquí Necesito Uh Vean esto Esto está genial Este ladrillo Vamos a Aquí a Hacer unos Treinta ladrillos Yo creo Con treinta Yo creo Bueno Con cuarenta Con cuarenta Vamos a hacer cuarenta Y Necesito hacer Aquí Vale Tengo Tengo Iron Si Me falta madera Necesito hacerme Un cofre Vale Vamos a hacernos un cofre Necesito hacer una Tipo Granja de Pollos Pero Bueno Más bien Granja de huevos Porque Este Vale Esto por acá Está genial Ahorita Pues nada más Vamos a tener un pollo Entonces Vamos a ponerlo Por aquí Vale No Yo creo que Vamos a ponerlo Como por acá ¿No? Vamos a Aquí A proteger Al pollos I'm rich I'm rich I'm rich I'm rich Perfecto Y ahora vamos a intentar Aventar los huevos que hay aquí Para obtener más A ver si sale Vamos, no salió nada, en serio O sea, aquí quiero que este Este pollo vaya generando Y bueno, vamos a hacer un pequeño cultivo En la parte de No sé, vamos a hacerlo aquí A un costado, ¿vale? Vamos a hacerlo rapidísimo Este, a lo mejor le pongo un poquito De speed en lo que coloco la tierra Y luego en lo que empezamos A arar, porque necesito este Necesito hacer este Como les digo, un cultivo I'm rich, diamonds on my body Rich, smellin' like Versace Rich, I'm Jersey, happy I'm still rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich Say, bitch, I'm rich, I'm rich, I'm rich I'm rich I'm rich I'm rich, diamonds on my body Rich, smellin' like Versace Rich, jizzy and Piancé Rich, I'm rich, I'm rich I'm rich, diamonds on my body Rich, spellin' like Versace Rich, jizzy and Piancé Rich, I'm rich, I'm rich No tenemos prácticamente Nada de comer, entonces Vamos a venir por Todo el polvo de hueso Que tenemos aquí Por aquí hay más polvo de hueso De algunos esqueletillos Que hemos matado Y vamos a hacerlo Polvillo Esto nos va a servir Para hacer algo de trigo Y una cosa Una cosa Esa fogata Vale, si Ahorita chocamos algo O sea, hay una Hay una cosilla Que me llamó la atención De eso Que se supone Vale, esto Después De que De que ya nos quedemos Sin polvo de hueso Podremos Bueno Vaya Ya tendremos para plantar Más trigo Vean, aquí ya tenemos Bastantes Semillitas Que podemos plantar Y con esto Ya tendremos más trigo Después Aquí esto nos va a servir Como para dos No más Vale, para esto Perfecto Y nos salieron Seis semillitas más Que bueno Ya de mínimo Es algo, ¿no? Es que yo veo Como que más Este Más Este De esto Pero no No salen más semillitas Vale, ahí salió alguna Otra Con dos Por aquí podemos obtener Bastantes O sea, con esto Podríamos obtener Bastantes Semillas Vean, ya obtuvimos cinco Vamos con esto A ponerlo Y se supone Que esa Esa fogata Saca humo Pero si le pones Un bloque De 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 esto De trigo Te va a sacar Más Todavía O sea, va a sacar Todavía más Humo Se supone que si la pones Abajo Pero no estoy seguro De que si quito el bloque De abajo Se quede flotando Vamos a ver Espero que no se quite Espero que no se quite Oh, genial No se quitó No se quitó Entonces, a ver Vamos a ver si la teoría Es cierta Y sirve que nos Todavía nos sobra algo Para hacer un panecillo Aunque sea A ver Vamos a checar Eh Se supone que si yo Hago eso Debería de salir La señal de humo Más alta, eh A ver Vean Sí, sí, sí Sí, sí Sale más alta Entonces, así Eso nos va a servir Para ubicar nuestra casa A lo lejos Vean eso Vean eso Y bueno amigos Espero que les haya gustado El video La verdad me gustó Bastante a mí Este texture pack Me gustó Un poquito más Que el otro El otro me gustó Bastante Pero este me gusta Porque se ve rústico Entonces Más agregándole Lo de la Lo de la fogata Y todo eso Los cofres Todo eso Se ve bastante guapo De hecho Vamos a quitar esto Así con este tipo De 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 bloques Este Estaría guapo Bueno no estaría Está guapo Si le colocamos aquí Un ejemplo Vale ¿Dónde está? Aquí está el 0 Y ponemos Mina Y vamos a ponerle Así Va a quedar Bastante guapo Porque se ve O sea Por el tono Y todo eso Queda bastante guapo Mina Vamos a dejarlo así Así se ve Bastante guapo Y ya cuando baja Se ve Se ve bastante bien Me gusta bastante Esta modalidad Y esta serie Y bueno amigos Espero que les haya gustado Y esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós